¡Buenas noches, República Dominicana! ¡Bienvenidos todos al programa Movisto, el número uno en las redes por Facebook, sin competencia! ¡Coge de queda en la República Dominicana, a nivel nacional e internacional! ¡A nombre de la Casa de Préstamo, RNG Inversiones, Echarnación! ¡Seguimos rompiendo hoy miércoles 26 de abril del 2023 en vivo! ¡Sin competencia, sin copia, inicia! ¡Los Genuinos Show! ¡Haciendo su entrada al escenario, el coreógrafo, el bailarín, número uno, Rana Vez, Echarnación, el máster, sin copia! ¡Ok, ok! Ahora traigo un paso nuevo. Se llama el tarirá. Tararé la melodía con su cuerpo. ¡Y vamos a bailar con el mundo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Qué chido! ¡Hey! ¡Y seguirán sufriendo! ¡Uy, hey! ¡Buenas noches, República Dominicana! ¡Bienvenidos todos a este su programa, Los Genuinos Show! ¡Hoy miércoles 26 de abril, mi gente, del 2023 en vivo, por acá por Facebook, tu programa favorito. Gracias a Dios que nos permite estar acá una vez más para compartir con todos ustedes, con tantas personas hermosas, con tantas personas buenas, con tantas personas que toma este momento de descanso para recibirnos en sus hogares. Y en cualquier momento, en cualquier lugar donde estén, ahora mismo, están viéndonos porque a través de las redes, no importa donde te encuentres, no hay frontera. En las redes, no hay frontera. En las redes, todo se puede. Claro que si se va manejando, puede ir viendo el celular. Si está trabajando en una oficina, puede ver el celular. Si está cocinando, puede ver el celular. Si está lavando, si está fregando, si está en el baño, dándote una ducha, también puede ver el celular. Oye, me se está acotadito en la cama. Tranquilo, relax, cogiendo easy, cogiendo suave. También puede quedar conectado a las redes, o sea que no hay frontera. Y por eso, le llegamos a miles y miles de personas, este programa, Los Genuinos Show, contra la mesa de encarnación, el máster. Cinco años, mi gente, en el aire, este programa por acá, en vivo, por Facebook, Los Genuinos Show, en cinco años. Ya, mi gente, y la agrupación, Los Genuinos, rumbo al 40 aniversario. Ya tenemos 39, mi gente, y vamos, vamos por más, al número 40, claro que sí. Y todo esto, gracias a Jehová Dios y al público, ustedes, que son los que verdaderamente nos dan ese amor, ese recibimiento que necesitamos, a través de los aplausos, a través de los piropos, claro que sí, de recibirnos en los escenarios, por tantos años, y recibirnos ahora también en nuestro programa, a través de las redes. Gracias, mi gente, vamos a tomar el minuto, como siempre, para agradecerle a nuestro Padre Celestial, pedirle a Jehová Dios, que intervenga, mi gente, que intervenga, mi gente, para que el ser humano se arrepienta, para que el ser humano, por lo menos tome un momento de su tiempo, y dar rodilla, orarle a Dios, pedirle perdón a Dios. Gente, no sabemos hacia dónde vamos, quiénes somos, y qué va a hacer de nosotros en el mañana. Imagínense ustedes, el futuro, que son nuestros hijos, lo que vienen, los niños, que vienen detrás de nosotros, qué va a ocurrir, mi gente, con el ejemplo que se les está dando a ellos, en la situación que estamos viviendo, lo que está aconteciendo a través de la noticia. Usted puede informarse a través de las redes, en la televisión, en los periódicos. Gente, es increíble lo que está ocurriendo en el mundo, y acá en nuestro país, la República Dominicana está impecable, mi gente. Están sucediendo cosas que solamente Dios puede salvarnos, que solamente Dios, a través de su misericordia, puede perdonarnos. Porque, mi gente, estamos ocurriendo, el ser humano, estamos actuando de una manera la cual no merecemos perdón. ¿Por qué razón tenemos que de un momento a otro llenarnos de ira a través de cualquier discusión, por más mínima que sea hoy día? Hay que andar con cuidado, porque de inmediato la persona, si anda armada, ala por su alma, y sin pensarlo dos veces, sin esperar que tú le pidas disculpas, que le pidas perdón, aunque lo haga, aunque te le humille. Porque muchos de ellos ya solamente toman el alma, y en su mente está quitarle la vida a ese otro ser humano. Se ha perdido el amor a la vida, el amor a la patria, el amor a nosotros mismos, sin pensar en el futuro, sin pensar en la familia, sin pensar en nadie. Solamente agredir al otro, faltarle respeto. Empezamos faltándonos respeto a nosotros mismos. Imagínense ustedes con los demás, las amistades, la familia, tus hermanos, tus primos, tus padres, tus hijos, los vecinos. Todo eso se ha perdido. La vida está completamente distinta, está completamente diferente. Si tú no tienes fuerza para salir en la mañana, como debe de ser, a lanzarte a las calles, a buscar el pan. De cada día, tiene problemas con la vida que estamos viviendo. No es como antes que el vecino te pasaba un plato de comida. No es como antes que el hermano, el tío, el padrino, el amigo te llamaba para compartir contigo ese plato de comida, para ver si tú tenías que comer en tu mesa, para él compartir contigo. Hoy día no. No es todo lo contrario de lo que era en tiempos atrás. Eso quedó en el pasado. Hoy día, tú tienes que velar por ti mismo. Tienes que hacer por ti. Pero por eso, no hay por qué razón dejar de amar al prójimo, que es lo que está sucediendo. Eso forma parte del odio, claro que sí, de no amar al prójimo hoy día, de no querer compartir con nadie, ni siquiera con la familia. Pero no debemos llenarnos de ira y tener esto en pensamiento y ponerlo en acción diario, en cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, primeramente viene esa actitud de que vemos al prójimo como de una forma diferente, que nos enojamos en la mayoría de ocasiones cuando se nos acerca ese ser humano a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pasando por situaciones difíciles, mucha maldad. La gente no cree en nadie. La traición se ve a diario. La falta de respeto. Hoy día ya tú no puedes confiar en nadie como antes. Y lamentablemente nosotros mismos, los seres humanos, es que hemos querido, hemos escogido que esta vida que estamos viviendo en este tiempo sea de esta manera. Y en vez de buscar la manera de detenernos, de parar, de buscar un stop, estamos siguiendo adelante cada día más y más. Sin amor, qué triste es la vida. Si tuviéramos amor en nosotros, en nuestro corazón, qué hermosa sería la vida. Hay que buscar la manera, seguir haciendo el esfuerzo de cambiar, de seguir sobreviviendo, de seguir amándonos, seguir queriéndonos, amar al prójimo, amar a la familia y tratar de que esto cambie. Orarle a Dios, pedirle a Dios porque haya un cambio, porque necesitamos ese cambio. La vida es hermosa. Hoy es miércoles 26 de abril del 2023. Estamos acá, presentes como siempre, los enunos show, la mesa de encarnación, el máster que les habla. Mi gente, dame el tono musical, mi reina, que te pedí. Porque quiero compartir con mi público, algo triste, que aconteció, mi gente. Es penoso, cuando llega este momento, que tenemos que compartir con el público, la gloria de Dios, cuando muere, cuando se nos va, alguien de lo nuestro. Sabemos todos, que ese momento no va a llegar, algún día, pero que doloroso, siempre duele. Y nosotros no quisiéramos que ocurriera, que llegara ese momento. Qué pena, qué triste, me sentí cuando me llegó la noticia. El día delante de ayer, sentí las ganas de tomar un avión. Y trasladarme a Estados Unidos, para estar ahí, en ese velorio, despidiendo a este gran ser humano, que compartí tantos años con ella, con su esposo, con toda la familia, acá en la República Dominicana y allá en Estados Unidos. compartiendo, en todos esos años que compartí, que estuve viviendo allá en Estados Unidos, compartiendo con toda la familia, de igual manera allá. La discoteca, en el Distrito Nacional, en los años 70, 80, 90, la discoteca, nightclub hotel, número uno, de la época. Cuántos años, vividos, cuántos bellos momentos, compartidos en esa gran discoteca. Todos los kilometreros, toda la gente del Distrito Nacional, venía ahí, a la discoteca, número uno de los kilómetros, el Oruega Nightclub. La agrupación nuestra, los Genuino Show, esa era la sala número uno, de presentación, de evento para nosotros. Acá, en el país, la República Dominicana, íbamos a grandes salones, a bailar, como el Mangaroa y demás. En el país, pero no nos sentíamos tan bien cuando estábamos en nuestra casa, que era el Oruega Nightclub. Rafael Méndez, a quien lo amo, le tengo un gran respeto, a su hermano, Ramón Méndez, quien nos abrieron las puertas, de esta gran discoteca, para dárnosla, permitirnos a nosotros, llevar, traer nuestro arte, acá, a los kilómetros, para que nuestra gente, de los kilómetros, pudieran tener la oportunidad de ver nuestra agrupación, los Genuino Show. Esa era la sala de evento número uno, para nosotros. Su esposa, que siempre estuvo ahí a su lado, todo el tiempo, María Francisca, Tolentino, de Méndez. Cariñosamente, Fran, falleció, mi gente, la madrugada del día de ayer, allá en Estados Unidos, estaba padeciendo, de una gran enfermedad, lo que es el cáncer, y estaba viajando para allá, porque ella residía, acá en República Dominicana, toda su vida, a darse tratamiento, quimioterapia y demás, allá en Estados Unidos, porque la ciencia, la medicina, supuestamente, es más avanzada, pero Dios, es quien sabe, y es quien verdaderamente, toma las decisiones, y tiene el control, de cada uno de nosotros, ¿hasta cuándo nosotros, vamos a estar acá en la tierra? ¿Cuántos años, vamos a permanecer? Dios, es quien toma, esa decisión. La esposa, de Rafael Méndez, dueño de los ruega del club, María Francisca, Tolentino, de Méndez, falleció, a toda la familia, de parte de los genuinos show, de toda nuestra gente, los quilometreros, que vacilamos tantos, que pasamos tantos momentos, bello y hermoso, allí en el ruega, compartiendo con ella, con su esposo. Mi gente, nos sentimos completamente doloridos, de su partida, que Dios, la reciba allí en el cielo, que le dé cristiana sepultura, que le dé vida eterna, un ser humano, hermoso, querido, nunca nos cerró las puertas, a nosotros los genuinos show, la familia, de los Méndez, Héctor Méndez, Rafael Méndez, Ramón Méndez, a todos, mi gente, Héctor Méndez, wow, increíble, la familia Méndez, allá en Estados Unidos, en Providence, Rhode Island, increíble, mi gente, nos sentimos dolidos, pero la vida es así, la vida tiene que continuar, que Dios le dé, vida eterna, allá en el cielo, a ese ser querido, tan hermoso, como lo fue en vida, María Francisca, Tolentino, de Méndez, cariñosamente, paz, a su resto, que Dios le dé, vida eterna, allá en el cielo, porque nosotros, acá en la tierra, mientras Dios, nos dé vida, la tendremos presente, y nunca morirá para nosotros, la vida es así, la vida tiene que continuar, el mundo es hermoso, este programa, los genuinos show, que tiene que ver con noticias, con información, con entrega de premios, con alegría, con mensaje, de nuestra gente, los que nos ven acá, en el distrito nacional, en el interior del país, los que nos ven fuera del país, esperan este día, este momento, para compartir con nosotros, y desde acá nosotros, tenemos un compromiso, para llevarle alegría, llevarle información, entonces, la vida, tiene que continuar, poniendo controles, por allá, está la chica master, Génesis Reineri, encarnación, mi nena, ay mamacita, la nena de papi, con 10 años, mi gente, controlando, este programa, dirigiéndolo, que Dios me la bendiga, claro que sí, Génesis Reineri, dame mango, porque esto tiene que continuar, claro que sí, de meses de vida, el doctor de Dios, de meses de vida, un año pasó, y viviendo sigo yo, un año pasó, y viviendo sigo yo, no sé qué pasó, con ese doctor, no sé qué pasó, con ese doctor, pero sigo vivo, que no le vale el peor, pero sigo vivo, que no le vale el peor, mira para mi niño, usted moría, empecé a dotar, ya la gana vio parar, empecé a dotar, ya la gana vio parar, ¡eh! ¡eh! ¡toma! ¡es todo mío compadre! ¡y no hay de ropa! ¡toma! 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 ¡sabordoso! ¡sabordoso! ¡toma! 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 Pasaron diez, y bien del tema, lo que me pensaba, no sé mi defensa, de vuelta a la vida, a los señores de yo a mí. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Bueno, con qué me digo, qué tal. Mi gente, bienvenidos todos a este es un programa donde más se goza, donde más se disfruta, los genuinos show en vivo. Otra vez que nació en el máster, sin copia, mi gente. Mi gente, los kilómetreros, desde el Parque Independencia, el 12 de la Sánchez, toque de queda con el máster, mi gente, de la Feria de Sánchez La Paz, de Honduras, del 30 de mayo, del portal de los Jardines, del kilómetro 7, como siempre, alante, alante, esa agrupación, por ahí, ese grupo de gente valioso. Yo soy y siempre seré KM7. Oye, pues, como dice eso, escúchenlo. Yo soy y siempre seré KM7. Oye, ese grupo, claro que sí, bienvenidos todos a este es su programa favorito, los genuinos show. Por ahí están los Rangers, Gungun, Chabelo, que estarán, mi gente, más adelante, acá en nuestro programa, en vivo, directamente desde el kilómetro 7. Esta agrupación, desde los años 70, gente, oye, me mando de 40 años ya, en el arte. Chabelo y Gungun, un reconocimiento, en un homenaje que le tenemos a ellos, más adelante, en vivo, acá en su programa favorito, los genuinos show. Sabroso, sabroso, por allá, Alcántara, a Miguelín, Miguelo, oye, me encendió ahí en el 7, ey, la Salsónoma, Chelín, a César el Mecánico, toda mi gente bella y hermosa, del kilómetro 7. Mi gente, del 12, la Sánchez, por allá, a Purito Encarnación, el primo, claro que sí, con Doña Fifa, la familia completa, divirtiéndose de este es su programa favorito, los genuinos show. Gracias por la sintonía, mi gente, del 11, lo amo, lo quiero, mi gente, del kilómetro 10, del 9, el 8 y medio, el semillero, por allá, y cuánta semilla, Dios mío. Se armó el reperpero, el semillero, lo mía, y tocá culo, prié, tocá culo, oye, me volvió, mi gente, acá fue que Dios se limpió el sudor en los kilómetros. Mi gente, por allá, del 8 y medio, los reales, los reales, del kilómetro, el 8 y medio, una agrupación hermosa, una agrupación de gente de valores, de principio, bella y hermosa. Siempre encendido, gozándose, este es su programa, los genuinos show, la familia Rodríguez, por allá, Vicente, Doña Xola, encendió justo por allá, sabroso, oye, Vigilito García, por allá, Telquique, la culebra, el colibrí, encendió para Miguel Hernalguz, a Toni Manguera, encendió la rubia por allá, bella y hermosa, y la chica genuina, a Marcia, a Vigilito, por allá, y la chica genuina, claro que sí, a las chicas genuinas les tenemos una sorpresa, en grande, claro que sí saben que las chicas genuinas forman parte de los genuinos show, y tienen que desfilar, estar por acá en el programa, en vivo, claro que sí, con nosotros por acá también, para hacer un reconocimiento, unas chicas que vienen en el arte y la cultura bailando también, junto a los genuinos show, mi gente ya, cantan bien, en los años cuarenta, ay mamacita, estarán por acá más adelante, también con nosotros acá desfilando, en nuestro programa, los genuinos show, sabroso, y allá, del ocho y medio, a la gordita de oro, a la gordita bella, y Ramona de Paula, mi amor, que estará también por acá, en nuestro programa desfilando, del ocho y medio, Ramona de Paula, es un reconocimiento que tenemos, a su trayectoria, en el deporte, y gente, en la disciplina, de voleibol, claro que sí, ganadora de trofeos, de medallas, de reconocimiento, su barrio hermoso, la quiere, la ama, y nosotros también, y es merecedora, de que desfile por acá, por nuestro programa, el programa número uno de los kilómetros, los genuinos show, y de allá, mi gente, del ocho y medio, el tres, el próximo tres de mayo, tendremos por acá el sonero de los KM, el sonero número uno, el bailarín que está rompiendo, en el son, claro que sí, oye, ve que bombarito, salzuela de qué, dime a ver, que el qué, que los soneros de Aina, que no, tenemos uno acá en los kilómetros, los KM, el zorri, el zorri, Oscar zorrilla, cariñosamente el zorri 500, estará con nosotros, el sonero de los KM, el día tres de mayo, en vivo, en un reconocimiento, en un homenaje, que le tenemos, a él acá, en nuestro programa, los genuinos show, hey, mi gente, bella y hermosa, el barrio, donde más se disfruta, cuál es el barrio, donde más se goza, cuál es el barrio, donde están las mujeres más buenas, las mujeres más sexy, las mujeres que no usan blumen, los hombres más elegantes, más hermosos, que tienen más billetes, para que las mujeres los chapeiten, los pájaros, VIP, hasta los pájaros están bateando, oye, el barrio Enriquillo, KM, 8, nuestro barrio Enriquillo, kilómetro 8, mi gente, el barrio, que siempre vive en familia, que siempre está disfrutando, gozando, mi gente, claro que sí, estamos de aniversario, mi gente, acá en nuestro barrio, Enriquillo, el Club Gregorio Luperón, celebrando el 50 aniversario, el Club Gregorio Luperón, y este fin de semana, completito, desde el viernes, culminamos el lunes, vende, con celebraciones de deporte, de tarima, donde van a estar refinando, oye, mi artista, el día primero, culminamos, el lunes primero, con un evento en tarima, artístico, sabroso, mi gente, habrá muchas sorpresas, no se los puede perder, el 50 aniversario del Club Gregorio Luperón, acá del barrio Enriquillo, KM, 8, mi gente, de la calle Primera, gozando, disfrutando, sabroso, por allá la gente de la calle Primera, encendía, como siempre, con el programa, oye, la gente de la sirena, los motoconchitas, los tacitas, la gente de la calle 16, Miguel Acevedo, calle 16, Miguel Acevedo, un homenaje, que se le hizo, a Miguel Acevedo, claro, que sí, muy merecedor, de llevar el nombre, de nuestra calle 16, Miguel Acevedo, sabroso, los peluqueros, los colmaderos, los que hacen la fritura, la picaronga, la morcilla, la tripita, la orejita, ay mamacita, lo que venden los pastelitos, oye, las mujeres que venden el café, que hacen rolo, que pintan uñas, que hacen manicure, manicure, ay mamacita, está masaje, cuidado, cuidado con los masajistas acá en el barrio, oíte, que nada más no son las mujeres que dan masaje, hay unos hombres que dan masaje, pero cuidado con ellos, que cuando viene a ver, a mitad de camino que están dando el masaje, se voltean, y ya tú sabes, lo que hay, o le paguen el festivo, o le paguen, mojándose la canoa, ay mamacita, miente de la calle, Antonio Álvarez, gozando, disfrutando, como siempre, oye, esto es un barrio para gozar, para disfrutar, la familia de los pozos, encendió la familia Pozo, la familia Capellán, encendió Don Bolívar Capellán, mi hermano, el rey de la Echacabana, mi hermano, le deseamos de día acá, pronta recuperación Bolívar, claro que sí, mi gente, le deseamos encontrar, que está en el barrio, está quejado de salud, tiene que chequearse en el médico, pues fue al médico, le encontraron el guito ahí, pero inmediatamente tomó la decisión, no voy a coger unas vacaciones, opérenme esa vaina ahí, resuélvanme ahí, porque yo tengo que seguir adelante, con misandrerías, claro que sí, una decisión hermosa, ya se está recuperando en casita, algo de un par de días, gente, porque la vida es así, pronta recuperación, nuestro querido Bolívar Capellán, el rey de la Echacabana, encendió Darilza Capellán, la familia completa, la familia Mojica, la familia Acosta, la familia Flores, encendió Don Guayabo, por allá, hay mamacita, Don Lindo, la familia Abreu, claro que sí, ahí, en la peluquería, barbería, de Mario Barber, el choc, Abreu, de la familia Abreu, Agustín, también en el karate, encendió, llevando la disciplina, el hombre está preparando su grupo, para el fin de semana, también, darnos, algo hermoso, un espectáculo, con los jovencitos, los jóvenes, que están en la disciplina del karate, con Agustín Abreu, claro que sí, la familia Aquino, encendió, especialmente a Piquito, Piquito, el Bocú, Piquito, mamacita, dije, vos que chocha, díganme esa vaina, Piquito, vos que chocha, ay Dios mío, bien de la alta gracia, esto se jodió, Piquito acá, también está por allá, y entonces, Piquito acá, un hombre como, con 15 pies de altura, ¿cómo le van a llamar también? Entonces, Piquito Tolete, ay Dios mío, Piquito acá, el tolete, entonces, díganme a ver otro, Piquito, Aquino, vos que chocha, ay Dios mío, oye, esto está en sentido, aquí en el barrio, mire, esta es la Antonio Álvaro, la familia Polanco, la familia Félix, la familia Ultila, la familia Pérez, la familia Peguero, encendió los Pegueros, la familia Bulgo, Durán, Durán Bulgo, la familia de los San Quintín, la familia Araujo, encendió Arias, la familia Arias, la familia Zabá, especialmente a nuestra bella hermosa, y la Zabá, que no se pierde este programa, en sentido, la familia Batista, los Bautistas, la familia Encarnación, sabroso, la familia Ceballos, oye, cuánta gente, vamos a ver, gente, tenemos en vivo, en vivo, en este momento, viendo nuestro programa, Los Heroinos Show, vamos a interactuar con otra gente en vivo, oye, en este momento, al programa, porque esto es en vivo, mi gente, 809-231-2949, 809-231-294-9, ay mamacita, nos pueden llamar en vivo, en vivo en este momento, claro que sea el programa, mi gente, encendió el teléfono, te ha ido, o si suena, que suene, que suene, una llamadita, por allá tenemos, a doña Leona García, que se está disfrutando, en familia, el programa, ay, al ladito de, de su hijo Leo, óyeme, y también de la perrita, de la perrita más cara, la perrita número uno, la perrita que va al salón de belleza, la perrita, que hay que darle también, su tacita de café, en la mañana, su vinito en copa, la única perrita que se lava, esa parte de abajo, con el emisor, la perrita de doña Leona, jajajaja, ey, mamacita, por aquí también está Juan Arias, Juan Arias, en sintonía con nosotros, purita encarnación, se lo está gozando, disfrutando, Luis Vallejo, eso es el colmado Luis, de lo colá, bien, de la familia de lo colá, Luis Vallejo, que siempre está aportando, siempre está presente, oye, el hombre tiene, dos colmados, ya ustedes saben, el colmado acá, principal, el de la calle 16, de su padre, hizo famoso, el colmado de lo colá, y la segunda, el segundo colmado, acá en la calle Antonio Álvarez, Repaldo 16, ahí está, Luis, Luis Vallejo, de lo colá, claro que sí, también a su hermano Franklin, que también está con dos colmados, también mi gente, la familia colá, siguiendo, siguiendo la trayectoria, siguiendo el legado, de su padre, que Dios, lo tenga ya, en el cielo, dándole vida eterna, y nosotros acá, lo mantendremos vigente, por siempre, un hombre de valor, de principio, claro que sí, nuestro hermano querido, de la iglesia, del Espíritu Santo, ay mamacita, de los gemelos, los mellizos, la familia Reynoso, José Reynoso, Fajardo, desde la caoba, sintonizándole, y también su otro hermano, desde allá, de los farallones, ay por allá, en Villaduarte, por allá mi gente, viéndolo de Villaduarte, por allá, los mameyes, don Pascual Reynoso, desde los mameyes, don Pascual Reynoso, claro que sí, gracias, gracias por la sintonía, también tenemos, Janet Guerrero, en sintonía, oye, maraginucha, ahí sí hay esa mamazota, ay mamacita, oye, maracena, jazmín, pero, si tú no dices Pilar, nadie sabe en el ocho quién es, esa mamazota, la aguilucha, aracena, jazmín, cariñosamente Pilar, mi amor, bendiciones para ti, sabroso, oye, también por allá, la pelirroja, Franco Mondero, esa mulatona, si está buena, ay mamacita, tú te vas a chequear la pelirroja, oye, esa mujer, coge un swing, y un feeling, oye, para rapillar, ese repollo, ahí, cuando va, a despachar la ensalada, esa mujer, coge un flow, un caché, un swing, rapillándose, oye, yo no sé que lo que ella se emociona, cuando ella está rapillando, ahí, dándole lija, a ese repollo, oye, como que, como que los ojitos, como que le dan vuelta, tú sabes, como que mira para el cielo, y para todos lados, como que coge un guti, con ella, rapillando ahí, ese repollo, ay mamacita, jajajaja, feliz roja, mi amor, te quiero, mi reina bella, Franco Montero, la familia completa, sea la familia de Lourdes, mi gente, otra señora grande, de acá en nuestro barrio, recordarla, doña Lourdes, imagínense ustedes, la señora que sembró, acá en nuestro barrio, para siempre, doña Lourdes, que Dios la tenga, allá en el cielo, dándole vida eterna, claro que sí, gente, esto es para gozar de sabroso, chica master, dame un mambo, por favor, mi reina, dale mambo, dale un toquecito, otra vez, dale eso mismo ahí, tócalo, óyeme, tres meses, ya pasaron diez, y mireme usted, yo que me pensaba, dos años, tres meses, levanta la vida, para siempre, se dio allí, hay don't go, hay don't go, hay don't go, hay don't go, a ti, hay don't go, hay don't go, que estoy bueno, estoy bueno, me veo bien, estoy chulámbrico, estoy apoteósico, estoy gustoso, estoy aperitivo, miren, recuerden el número, el número, la línea, que llame 809-231-2949, pero tiene que llamar de manera directa, porque es un teléfono, casual de casa, para que nos llamen acá al programa, de manera directa, a ver quién se atreve a hacer la llamada de esta noche, miren, el país está condenado con lo sucedido en Bonao, wow, Bonao, salco de sangre mi gente, enlutecida, con este agresor, que agredió a seis personas, solamente fallecieron tres, los otros tres están todavía en el hospital, pero mi gente, fallecieron tres, wow, es increíble, terrible, esto que está pasando en el país, allá en Bonao, oye, me agredió a su esposa, wow, increíble que lo cuidaba a ellos, ahí, el de seguridad, lo agredió también, agredió a un hijo, él, imagínense ustedes, tratar también al mismo tiempo también de matar al hijo, hubieron unos cuantos de sus hijos y demás, que se pudieron trancar en una habitación con seguro, y él no pudo abrir la puerta, mi gente, por eso no le disparó a ellos también, wow, increíble de la manera que este señor actuó, se llenó de ira, de odio, un alma, un corazón negro, una decisión tomada en un momento, que para siempre quedará manchado, enlutecida, esta familia, con este asesinato, porque imagínense ustedes, un asesino, era a la familia completa que quería matar, a todos, sin dejar uno vivo, él intentó quitarse la vida y no pudo, estaba tan endemoniado, que entonces él trató de ira, y no pudo, por Dios, Dios mío, mi señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es increíble, óyeme, allá asesinó a su mujer, Basilio, murió, Juana Ortiz, muerta también, su esposa, esto es Carlos Campuzano, el agredor, el matador, Carlos Campuzano, increíble, mi gente, bueno, que Dios haga justicia, imagínense ustedes, óyeme, la DNCD, Departamento de Droga, el país, mi gente, el mundo entero hay droga, sabemos eso, pero, ¿dónde nosotros vivimos? ¿de dónde somos? De acá, de la República Dominicana, a nosotros nos duele, aunque sintamos, ¿verdad? Tenemos sentimiento, por los demás países del mundo, pero en especial, el que más nos importa, más nos interesa, es nuestro país de la República Dominicana, la droga está, mi gente, a un nivel que, por Dios, la están sirviendo, como sirven los platos de comida, como se puso en una época, un tiempo atrás, lamentablemente, la droga está por toda parte, especialmente, en los jóvenes, nuestro, pero entonces, ¿qué sucede? ¿qué pasa? ¿cómo combate la droga, la DNCD? ¿cuándo agarran los cargamentos de drogas? ¿hacia dónde van esos cargamentos de drogas? Enseñan una parte siempre de la droga, el dinero en efectivo, ¿hacia dónde va? El dinero, de las propiedades, que le incauta, a esos grandes narcotraficantes, ¿qué sucede con eso? Ese dinero, ¿qué pasa con esas mansiones? Con esos lujosos carros, fincas y demás, hasta aviones, óyeme. ¿qué pasa con todo eso? La justicia nuestra, acá en la República Dominicana, está como apostando a que el mundo se acabe, y acá en la República Dominicana, nuestra justicia, nuestra policía, de acá, dominicanos, no le importa, nadie. ¿qué va? Ustedes ven, cómo anda la gente endrogada en las calles, en los barrios, persona que, uno conoce, que lo ve ahí, usando su droga, matándose, su vida, acabando con ella, los puntos de drogas, como están en los barrios, y la policía, que viven en los barrios, los sectores, lo saben, saben quiénes son, entonces, ¿cómo es que la policía, de fuera, no pueden saber quiénes son, dónde están, a través de la policía que viven en los barrios? Esa es la clave, la forma directa, pero a la policía no le interesa, no le importa, ellos no ganan nada, agarrándolo, a ellos, ellos ganan, consiguen dinero, deteniéndolo suelto, y que sigan vendiendo droga, que se mueran, que sigan matando personas, con ese, veneno, que es la droga, el consumo de droga, mi gente, es terrible, ustedes deben de que son capaces, de hacer, los seres humanos, para conseguir dinero, para comprar su droga, wow, el cambio que dan, las personas, cuando caen en ese vicio, que triste, lo que sufre la familia, lo que sufrimos todos, porque cuando tú conoces, a alguien, de tu sector, donde tú vives, que tienes años, viendo a esa persona, la familia, y que tú lo ves, con este cambio, a través del vicio, de la droga, se convierte en el rata, mi gente, en basura, en lacra, imagínense ustedes, en cloaca, da pena eso, que era Dios, mi Dios, es el único, que puede salvarlo, mi gente, pero, no hacen nada, cuando agarran, a los narcotraficantes, el dinero, que pagan ellos, para salir de ahí, de las cárceles, no, hombre, y para que, a los puntos de droga, no lo toquen, ni con el pétalo, y una rosa, hacen bulto, hacen bulto, que agarraron, que se yo, cuánto paquete, por el bulto, hombre, oye, 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 Haití, mi gente, nuestros vecinos, y hermanos, haitianos, se están cayendo a pedazos, mi gente, ese país, está pasando, por una situación, que hay que orar, por ellos, por qué razón, hay que orar, mi gente, porque es que, somos vecinos, y me compartimos, la misma isla, y cuando en Haití, se está sufriendo, aquí nosotros, sufrimos también, si Haití, su economía cambia, mejora, nosotros también, vamos a mejorar, porque la carga, que nosotros tenemos, con nuestros hermanos, haitianos, por qué, es por la miseria, por el hambre, que está pasando Haití, por las desgracias, que están ocurriendo en Haití, si Haití, tuviera bien, esas bandas, criminales, no existieran, allá en Haití, si hubiera un buen gobierno, si la gente allá, pudiera caminar, de manera libre, sin problemas, allá en Haití, los negocios, pudieran trabajar libre, también, muchos haitianos, no estuvieran acá, en la República Dominicana, claro que no, vinieran, como turista, acá en otro país, pero lamentablemente, la realidad es otra, que están pasando, por una situación difícil, y nosotros, desde acá, que tenemos que hacer, orar, pedirle a Dios, que meta su mano, porque lo que está pasando, la vida que están viviendo, los haitianos, mi gente, es algo, inhumano, es triste, es terrible, mi gente, bueno, la vida, la vida es así, gente, venimos con los cumpleaños, y lo que dice el máster, claro que si me da el tiempo, pasa rápido, porque esto pasa, recordarle, que el día 3, el día 3 de mayo, en vivo, acá en nuestro programa, un reconocimiento, un homenaje, a ese gran bailarín, sonero, de los KM, el sonero, KM, óyeme, Oscar, zorrilla, cariñosamente, el zorri, quinienta, el sonero, de los KM, estará con nosotros, en vivo, el día 3 de mayo, en un reconocimiento, en un homenaje, que tenemos, para él, estaremos conversando, interactuando con él, mi gente, acá en vivo, recordarle también, que en mayo, el 24, de mayo, tendremos acá, en vivo, a un escritor, de canciones, un intelectual, mi gente, ganado, premios, escribiendo, canciones hermosas, a grandes orquetas, la cual, han ganado, galardones, con sus letras, de sus canciones, un orgullo, de nuestro barrio, el riquillo, KM 8, hijo de Don Laíto, el friero, el que vendía, frío, frío, ahí al subir, el mirador, mi gente, Freddy Reyes, estará con nosotros, el 24 de mayo, en vivo, es un reconocimiento, que tenemos para él, para Freddy Reyes, un orgullo, KM 8, claro, que si estará con nosotros, acá en vivo, ese gran escritor, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga bendiciendo, y que sigan viniendo letras hermosas, a través de tus letras, para que sigamos escuchando esas bellas canciones, esa bella melodía, que tú escribes, claro que sí, Freddy Reyes, dame mambo, chica master, master, ahí, claro que sí, mi reina bella y hermosa, venimos con los cumpleaños, lo que dice el master, en sentido, lo que dice el master, que dice el master, ¡sabroso! ¡sabroso! A toda aquel que nació un día como hoy, 26 de abril del 2000, 23 estamos hoy, vamos, hoy día, a desearle, hoy, a todo aquel que nació un día como hoy, 26 de abril, claro que sí, acá en nuestro programa de los unidos, en grande, Pablo Troncoso, que Dios te bendiga, que cumpla muchos años más de vida, Dani Piedra, bendiciones mi hermano, disfrútalo, gozalo, vida, el Siria Florian, que cumpla, que cumpla, muchos, muchos años más, Ricky Félix, que Dios, te siga dando vida y salud, para que sigas celebrando, Rafael Cuello, Rafael Cuello, nació 26 de abril, y está celebrando en grande hoy, Manuela Cabrera, mi amor, gozatelo, disfrutatelo, el día de hoy de tu cumpleaños, Alicia Estrella, mi amor, que siga estrellada, desde tu nacimiento, siempre ha sido así, una estrella, que cumpla, muchos, muchos años más, mi amor, Jacqueline, Medina, bendiciones para ti, mi amor, José Tezada, que lo cumpla, pedir también, de acá en otro barrio, Riquillo, KM8, está despierta, de cumpleaños, hoy, Rudy Santana, el flaco, Rudy Santana, el flaco, que cumpla, muchos, muchos años más, de vida, mi gente, porque la vida, es una sola, cada vez, que tenemos la oportunidad, de celebrar, cumplir un año más, de vida, gracias a la voluntad de Dios, a su misericordia, tenemos que celebrarlo, y desearle, a todos, a todos, mi gente, el cambio, óyeme, seguir los mandamientos, respetarlos, amar a Dios, sobre todas las cosas, amarnos nosotros, amar la familia, amar al prójimo, a todos, porque con amor, la vida, es mejor, así es, mi gente, venimos con lo que dice, el máster, que dice el máster, el día de hoy, sabroso, bien, te óyeme, hablar de los jóvenes, de hoy, los jóvenes, de hoy, lamentablemente, son irrespetuosos, no respetan, a los mayores, el joven, de hoy, se cree, que no necesita, de los adultos, no entiende, no comprende, que sus padres, que los trajeron al mundo, fueron jóvenes, aunque hoy, sean adultos, a sus abuelos, a todo aquel, que ya está en edad, avanzada, los jóvenes de hoy, no lo respetan, oye, le molestan, las personas mayores, a los jóvenes de hoy, que pena, que triste, que el joven de hoy, tenga estos pensamientos, tan alfabeto, tan estúpido, que sería, de la vida, del ser humano, del mundo, si no fueran, por nuestros padres, nuestros padres, que también, fueron jóvenes, pero que luego, se convierten en adultos, igual como lo está pasando, a nosotros hoy día, fuimos niños, fuimos jóvenes, y ya, estamos en adultos, en edad avanzada, y si Dios nos permite, llegaremos, al envejecimiento, y ya por eso, tienen que venir, nuestros hijos, a no querernos, a que nosotros, nos molestemos, óyeme, que no se puede hablar, con ellos, no se pueden corregir, están pasando cosas, en el mundo, que da pena, porque, este irrespeto, de los jóvenes de hoy, es a sus padres, muchos dicen, no que la culpa, de lo que hacen los hijos, es de sus padres, en parte, pero no, por completo, porque que lamentablemente, las leyes, que han puesto, desde hace, ya varios años, ha venido a traer problemas, con los padres, y los hijos, que ya, tú no puedes corregir, ponerle castigo, a un hijo, hablarle muy fuerte, si hay que darle, una pelita, dársela, aunque no tenga, que maltratarlo, claro que no, porque la ley, vino por esto, para que no maltrataran, a los niños, no, no, no el maltrato, es que tú, no puedes corregirlo, porque ellos, saben perfectamente, que si tú, le hablas muy fuerte, que le hace daño, que si lo empujaste, que si lo pusiste, de rodillas, o algo, cualquier cosa, que pase, ayer en la fiscalía, que lo protege, y que puede ir a la cárcel, papá y mamá, entonces el joven de hoy, que no todo lo que ellos hacen, lo aprenden en el hogar, claro que no, porque sus padres, no lo van a mandar, a delincuentear, sus padres, no van a querer, que sus hijos sean delincuentes, que sean ladrones, drogaditos, asesinos, oye menú, que sean, de la calle, que no tengan escrúpulo, no tengan vergüenza, no tengan respeto, hacia los demás, que no respeten, a las personas mayores, principalmente, eso no es culpa, de los padres, aunque formen parte, claro que sí, claro que una parte, va hacia los padres, pues se dice que, la educación, comienza en el hogar, pero el problema está hoy día, que tus hijos, tienen que ir a la escuela, tus hijos salen, a las calles, en cualquier momento, y ahí es donde está, el problema de hoy, que las calles, están llenas de demonios, Satanás, está ahí, en las calles, esperándolo, a sus víctimas, para dañarlo, para corremperlo, óyeme, es increíble, lo que el demonio hace, lo que tú, trata de hacer, por muchos años, con tus hijos, desde niños, Satanás, necesita un día, un momento, ni siquiera un día, hombre, un par de horas, o minutos, para corromperlo, para dañarlo, tener la oportunidad, solamente en la vida, de ese joven, y se hace dueño de él, y ya ese joven, cambia, todos esos años, todo lo que tú invertiste, la educación, que tú trataste de darle, la formación, Satanás, en un momento, en un día, en una hora, minutos, te lo daña, y de una forma tal, que, el cambio, que dan esos niños, esos jóvenes, es increíble, qué pena, qué triste, wow, que tengamos, hoy día, que hablar de esta manera, de que los hijos de hoy, los niños de hoy, y los jóvenes, son irrespetuosos, malcriados, malapalabrosos, usando juca, droga, de todo, óyeme, robando de todo, dan esos muchachos, hembra y varones, es terrible, mi gente, hoy día, encontrar, un muchacho, hembra o varón, que esté por la regla, que silba, mi gente, lamentablemente, da pena decirlo, pero es difícil, es un porciento, muy bajo, ello hay, pero el porciento, es muy bajo, de lo que sirve, qué triste, qué pena, la vida, la vida es así, la vida es así, mi gente, saludar como siempre, a nuestra gente, en, los países, mi gente, sabroso, ahí en España, por allá, Raulín Genuino, Raulín La Salsa, ese gran bailarín, KM8, por allá, a Paraona, el diamante negro, ese gran bailarín, también KM8, óyeme, Alfredo, Aquiles, ese chef, ay mamacita, y al folclorista, del kilómetro siete, allá en España, encendido para él, también, nuestro saludo, hermoso, claro que sí, también, a Esteban, 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 ese gran folclorista, KM7, que está allá en España, mi respeto para él, claro que sí, y también, mi compadre, Rony Alessandra Costa, ese gran folclorista, KM8, y director, de la página, número uno, mi gente, de acá, de los kilómetros, la página, de los amigos, por siempre, del barrio Enriquillo, la página, de los amigos, por siempre, del barrio Enriquillo, si quiere enterarte, de informaciones, de todo lo que acontece, sintoniza, en tu celular, inscríbete, a la página, de los amigos, por siempre, del barrio Enriquillo, de Rony Alessandra Costa, claro que sí, mi gente, mi gente allá, en Estados Unidos, allá en Miami, Florida, por allá, Mari Rizarri, la cantante, la llena de doña Estela, y hermana, de ese gran bailarín, de los cinéticos, Freddy Cinéticos, encendido, por allá, desde Miami, Florida, mi gente allá, en Maryland, a Manolo, allá en Massachusetts, en Boston, Eddie Manzueta, por allá, encendido, como siempre, con toda la familia, doña Nena, encendido, a Don Antero, a Dulce María, a Eddie Junior, a José Luis Almaginbe, ese gran bailarín, KM8, claro que sí, mi gente, formó parte, de los audaces, esa agrupación, de Radamé Encarnación, de Manuel Concesión Pozo, y José Luis Almaginbe, que hicimos historia, en los años 70, y principios 80, mi gente, los audaces, también por allá, Javier Félix, ese gran bailarín, de los heroinos show, Rafael, también Félix, que también estuvo con los, genuino, sabroso, Freddy Liberato, por allá, nuestra gente, encendido, en el Bronx, en Manhattan, en Queen, en Brooklyn, en New Jersey, mi gente de Providence, Rhode Island, por allá, la familia Encarnación, encendido, por allá, Juan Andrés Montilla, Juan Pachanga, que se vacila, y se goza, siempre este programa, Juan Andrés Montilla, Juan Pachanga, también por allá, a Elías, a Martín, a Tartara, y a Quilín, la familia completa, sabroso, como debe, de ser mi gente, mi gente por allá, hay allá en Nueva York, también a, Marín Ángeles, también Maribel, Burgo, Durán, ella Oscar, Durán Burgo, a los Los, a Don Félix, a la familia completa, sabroso, mi gente, encendido, también en Polonia, por allá, la familia Burgo, hay, mi gente, como siempre, sabroso, en Grecia, por allá, Judi y Bethsaida, que se vacilan, también, este programa, mi gente, el momento, como siempre, culmina, el momento final, de la despedida, de este programa, los niños, chau, sabroso, mi gente, recordarle, que el fin de semana, el viernes, sábado, domingo, y culmina, el lunes, la celebración, del 50 aniversario, del club, Gregorio Luperón, miente, por allá, estarán, todas, todos, los que forman, parte, de la disciplina, de este club, Gregorio Luperón, que durante 50 años, ha formado, parte, de nuestro barrio, Enriquillo, KM8, y vamos a celebrar, con ello, a apoyar, la celebración, del club, Gregorio Luperón, este fin de semana, acá, mi gente, la calle Antonio Álvarez, ahí, en la ecuelita, donde está, el club, Gregorio Luperón, estaremos, compartiendo, viernes, sábado, domingo, y el lunes, claro, que sí, gente, sabroso, como debe de ser, así que, mi gente, el, miércoles, recordarle, el próximo, miércoles 3, en vivo, en un reconocimiento, en un homenaje, tendremos por acá, al solero, de los KM, Oscar Zorrilla, el Zorri Quirienta, el solero, en vivo, en un reconocimiento, en un homenaje, el, miércoles 3 de mayo, y entre el viernes, estaremos de regreso, por acá, compartiendo, con todos ustedes, en vivo, en un programa más, en una entrega más, gracias, por la sintonía, vigente, por el momento, ha llegado, de la despedida, y decirle, que el viernes, nos sintonizan, de regreso, una vez más, a este, su programa favorito, los, genuinos, show, con ranamés, encarnación, el máster, haciendo, sala de la historia, para que nos recuerden, con alegría, con entusiasmo, como debe de ser, en miércoles, mi amor, cada divina, porque hayas sido, sin amoral, saludoso, la chica muestra, el sentida, el amantale, es Manuel, con sancionoso, el chero, esa gran bailarina, de ocho, cada divina, todos mis pensamientos, tu manejas solamente, y miramos hacia atrás, que morirás, que morirás, saludoso, adalto, el morroga, que viva la vacuna, los palancos, hacer un posto, Andini, los mojolos, oque, oque, sanguí, que viva la vacuna, y miramos hacia atrás, y miramos hacia atrás, y miramos hacia atrás, Eva, ¡Fueba! Sigo de todo y así sin más. Carolina, Carolina, todos mis pensamientos no me deja solamente y miramos hacia atrás. Carolina, Carolina, no me has equivocado, no olvides los amos, vamos a empezar. Carolina, Carolina, todos mis pensamientos no me deja solamente y miramos hacia atrás.